Y es por eso la razón de esta canción, ayudar en toda situación, es la prueba, es la misión No te dejes envolver, solo busca convencer, su punto de quiebre está cerca y no se puede contener La vida tiene valor, el alma tiene valor, y por eso nuestra sangre, todo en el mismo color Al mundo le falta un valor, y el respeto es el valor, en la palma de la mano, somos del mismo color El respeto es el valor, y el respeto es el valor, y por eso nuestra sangre, todo en el mismo color Al mundo le falta un valor, y el respeto es el valor